qué tal cómo están yo soy Abraham Islas y esta vez nos ha llegado este crony fabricación china un rifle perdón un crony de bajo costo pues bueno vamos a ver cómo nos va antes que nada quiero mandarle un gran saludo al señor José Trinidad Muñoz de este lado de Guanajuato que nos recomendó este crony buen amigo que ahora se está dedicando a la reparación y mantenimiento de rifles de aire le mando un gran saludo y ahí seguimos en contacto pues bien para empezar es un crony de 35 a 50 dólares si lo ponemos en comparación con 250 dólares de un radar fx o 150 que no sé exactamente el precio de un carwell pues bueno vale la pena considerarlo este maneja metros por segundo acá en méxico por estar cerca de eeuu estamos usando 10 por segundo y pero pues bueno ahí traigo el celular rápido página de aplicación rápido pongo los datos inmediatamente tengo el resultado en pies por segundo ventajas no necesito luz solar a diferencia de del carwell que tengo por ahí de varillas que si baja el sol que si está nublado no da resultado o es noche no ha resultado entonces en este caso funciona totalmente sin luz o claridad entonces pues para mí lo veo una ventaja recargable no necesito pilas como igual como algunos otros y pues bueno igual vamos a ver cómo nos va lo pondré en comparación al carwell que tengo acá que ya tengo tiempo y pues bueno vamos a ver cómo se va aportando es hay que tener en cuenta que es un bt vamos a decir lo básico económico pero yo creo que por su costo puede ser que sea una buena opción pues bien vamos a hacer las pruebas y ahorita regresamos para ver cómo nos fue vamos a hacer las pruebas y vamos a hacer las pruebas y vamos a ver con este crony que tal nos va como dijimos el crony nos va a dar metros por segundo aquí lo vamos a cambiar rápidamente empezamos doscientos cuarenta y cuatro metros por segundo vendría andando ochocientos diez por segundo doscientos cuarenta y tres metros por segundo ochocientos sietecientos noventa y siete diez por segundo doscientos cuarenta y tres metros por segundo vendrían dando igual 797 pies por segundo 243 igual 797 pies por segundo un último 241 vendrían dando 790 pies por segundo es un rifle que no es regulado pero es muy parejo entonces si coincide hay que tener en cuenta que no todos los cronies marcan la misma velocidad puede ser este, puede ser un quadruel, puede ser otro quadruel, puede ser un FX, puede ser omega, no se pero de repente marcan diferencia en los cronies que no son de alta precisión digámoslo así pues bueno, ahí quedó den su opinión comenten que les pareció las pruebas con este crony crony económico ahora sí pues bueno, ahí quedamos y vamos pues pues aquí tenemos el crony cadwell de varillas le he dado un uso normal, no lo puedo decir que lo he maltratado pero lo he traído entre el polvo, entre el campo pues me ha salido, se puede decir que bueno no puedo decir que es totalmente exacto porque no tengo una referencia en base a un celular a un cronógrafo, perdón de alta gama tengo este probé el chino hubo variación de creo que de 15 pies por segundo pero no puedo saber si este es el exacto o es más exacto el otro en base a que ninguno he tenido la oportunidad de probarlo contra otros cronies pues ahí queda o en prueba cadwell en comparación del chino y pues ahí quedan los resultados bien vamos a ver todo listo vamos a ver todo listo 264 metros por segundo 264 metros por segundo vendrían dando 866 pies por segundo 262 vienen dando 859 pies por segundo muy bien muy bien 258 metros por segundo 258 metros por segundo 846 pies por segundo 256 256 256 839 y está bajando la velocidad solamente está un poco menor la velocidad del chino un poco mayor pero en cuestión de velocidad están saliendo de acuerdo su velocidad o su diferencia estaríamos hablando de 10 20 pies por segundo 10 15 no te ocupo de checar el dato pues bueno ahí quedó las pruebas con el crony chino regresamos ahí está el tronco está un poquito gladeado pero bueno ahí quedó comenten comenten el video comenten qué les pareció qué les parece el crony por un costo de 35 a 50 dólares pues bueno comenten el canal comenten el video bien compartan el canal compartan el video pues bueno ahí quedamos a la orden pues sin más desde Jalisco México soy Abraham muchas gracias saludos y 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 Gracias.